Bueno, muy bien, ya 11 de la mañana, 43 minutos en toda la República Argentina. Continuamos, por supuesto, en la mañana este día martes, que de a poquito va mejorando, algo ventosa en la ciudad capital, pero bueno, ya tenemos comunicación. ¿Con quién estamos, Ani? Vamos a charlar, la verdad que es una charla sumamente interesante la que vamos a tener ahora. Estaba prevista para el día de ayer y al fin no pudimos contactarnos, pero bueno, hoy sí vamos a cumplir, está en línea con nosotros Lucio, ¿sí? Lucio Nievas es uno de los integrantes del primer matrimonio igualitario que adoptó en la provincia. Lucio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, acá, gracias. Nosotros queríamos charlar con vos. Sí, sí. Vimos una nota muy bonita que salió en el Diario de la República y la verdad que nos desbordó de amor. Por eso queríamos charlar, que nos cuentes cómo fue, cómo fue la adopción, cómo decidieron adoptar. Contanos todo, Lucio, por favor. Bueno, mira, antes de casarnos, en el 2015, aproximadamente en el 2014-13, dijimos, digo, después de, contamos por casa, dijimos, ¿qué le parece si nos casamos? Y después, si se da la oportunidad de tener, de adoptar, porque siempre estamos rodeados de niños, de mi, tengo muchos sobrinos. Ajá. Tengo doce sobrinos, con doce hermanas nada más. Imagina, somos una familia numerosa. Entonces, dijimos, bueno, bueno, y se dio la, primero se inscribió mi marido, porque aún no estábamos casados y yo no tenía sentido de sueldo, y él trabaja en la policía acá de San Luis. Ajá. Entonces, una vez que ya nos casamos, ya pasó el nombre nuestro, el, el... Claro, de ambos, en el registro, digamos. Sí, el registro pasó el nombre de ambos. Ajá. En el dos mil diecisiete, bueno, eso fue en el dos mil, en el dos mil catorce, nos anotamos. Sí. En el dos mil quince, nos llamaron en el dos mil quince y hicimos que no, porque primero había que ir a, a, a Jujuy, buscar los niños, eran tres, como que nos asustamos un poquito. Claro. Y bueno, no, tres niños, aparte teníamos que ir, venir, ir, venir, ir, venir, porque era un periodo de adaptación, supuestamente. Claro, y hasta Jujuy, que es lejísimo. Sí, al año siguiente, en el dos mil dieciséis, nos volvieron a llamar y dijimos que sí, también eran de Jujuy, los niños. Ajá. También eran tres, bueno, dijimos que sí, pero ya que dieron, confirmaron de acá del registro al registro de Jujuy, desde que se comunicaba y todo, ya los niños ya lo habían dado. Ay, amor. Tenían un bebé justo de ocho meses, creo, y otros de dos y otros de cinco. Chiquitos. Fueron tres. Y bueno, en el dos mil diecisiete, cuando viajamos, a la abuela, cuando veníamos, dijimos, bueno, si no nos llamamos este año, optamos por viajar, porque me había gustado viajar. Y uno le va tomando el gustito a las cosas lindas de la vida, ¿no? Sí, 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 estábamos, estábamos de vacaciones, aparte, habíamos optado ya, ya veíamos, ya porque estábamos fuera del país, ya habíamos optado ya viviendo. Ah, mirá. Bueno, y a fines del dos mil diecisiete, en el curso de Jujuy, el día veintiuno, nos llaman, no, antes del veintiuno nos llaman, un día lunes, y el día martes vamos al registro, hablamos con la psicóloga, con la asistencia social, y el día, el viernes nos encontramos con las niñas en el registro, y estuvimos con la psicóloga, los asistentes, y bueno, las niñas vinieron a almorzar a casa, y desde entonces, dijeron que no se quisieron ir, y así que supuestamente era ir a casa, ver si les gustaba la casa a las niñas, pero no, en el momento en que llegaron, dijeron que sí, que se querían quedar, así que le preguntamos al chico, ¿qué hacemos? ¿Se quedan? ¿Se quedan? Y bueno, pero si ellos se quieren quedar, se quedan. Qué lindo. Así que, se quedaron, y justo teníamos una cama de más, porque siempre teníamos los sobrinos que vienen a dormir, bueno, se durmieron ahí, al otro día salir a comprar cama, comprar de sábana, sopa, todo. Se agrandó la familia. Y de un día para el otro. Lucio, ¿y cómo fue esa primera vista, esa primera sensación, el corazón? Me imagino que latía rápido, qué sé yo, contame algo de lo que viviste ese momento. Sí, no, estábamos, en el primer momento estábamos nerviosos como si, como si fuéramos a un parcial, de la facultad. Me imagino. Y cuando no estudiás, bueno, estás así. Esa sensación se siente. Y claro, porque no sabés lo que viene a por delante. Y las niñas, no, las niñas estaban ellos normales, ahí jugaban, tenían juguetes, ya habíamos comprado algunos juguetes para, para, llegaban todos. Así que no, ellos lo pasaron bien. Nosotros sí estábamos nerviosos esa noche, la primera noche nos pegamos o no con toda la noche, porque íbamos a fijar si estaban bien, si no lloraban, si no sabían nada. Ay, mi amor, claro, si dormían bien, si necesitaban algo, si no tenían frío, si no tenían calor. Sí, sí, nada, así que, y bueno, y el periodo de adaptación fue, a los dos meses ya estaban prácticamente ya adaptadas y costó todo el año ese, costó porque tenía que ir al psicólogo por separado, porque el juzgado te lleva, se dice que tenía que ir al juzgado al psicólogo, cada una de ellas, por separado. Nosotros también, representar todos los informes, los psicólogos y más, aparte también iba la más, Priscila, la más chica, iba, empezó danza también, empezamos a llevar nosotros a danza. Ay, con las actividades extracurriculares. Sí, gimnasia artística, entonces yo, o sea, tela. Ay, papá, qué trabajo, ¿ah? Entonces salía a una de jardín, una y para la mañana, venía, tenía que hacer la comida, llevaba la otra al jardín, venía, tenía que llevar el psicólogo, venía, tenía que llevar la gimnasia artística y así. En cambio, todo un año, hasta que nos fuimos acomodando y nos tuvimos que cambiar el horario del colegio, porque me dio la mente de coordinar en el colegio más cerca. Claro, claro, claro. Lucio, ¿cómo estás? La Pocha te habla. Cinco años ya pasaron de esta historia de amor, ¿y cuál sería el desafío más grande al que se han tenido que enfrentar como familia? Uno de los más grandes fue la primera vez, ante el año, de estar con ella, teníamos que llevarlas a las más, no, perdón, después del año. Sí. Después del año, el juzgado nos dio, o sea, en el momento que nadan las niñas, hasta todo un año, se hace cargo, tenemos una planilla que es por el juzgado, ¿sí? Sí. A partir del año, ya tenemos, ya coge por cuenta nuestra, el nombre de las niñas y todo, tenemos que empezar a buscar al abogado para el juicio de adopción. Claro. Entonces, nosotros tenemos que sacar las niñas, llevarlas a San Luis y acá en la terminal no nos daban el pasaje. Ah, claro. Porque tenemos que llevar a las más grandes a San Luis al médico y así tenemos que llamar al juzgado, tenemos que llamar a la jueza, llamar otra vez que nos extendiera un poquito más el plazo para poder... Para poder sacar los pasajes y viajar con una menor de edad, digamos. Claro, sí. Así que, pero eso fue lo más engoyoso, que igual pensamos también para cuando ya nos dieron la adopción completa, que tuvieron el apellido nuestro y todo, y luego nos hicimos el pasaporte y todo. Pensé que nos iba a pasar lo mismo cuando viajáramos, viajamos en el 2020, justo para la pandemia. Ajá. Claro. Para el 2 de marzo, todavía me acuerdo. Ay, mirá, antes de la pandemia, claro. Sí, viajamos a México, le llevamos a conocer Cancún a las niñas. Ay, qué lindo. Y nosotros pensábamos que, bueno, al menos yo, pensaba que nos iban a hacer problemas en los aeropuertos, entonces llevamos todos igual las partidas en los cinesios, todos los documentos, lo del... acá lo del juzgado, por si las dudas, no, solamente vas todo con el pasaporte y nada más. Qué lindo. Lucio, ¿dónde viven ustedes? En el... acá en Villa Mercedes, en el centro. Ah, en Villa Mercedes, bien, bien. Claro, porque cuando decías de tener que trasladarte a San Luis Capital, claro, era eso, era que están en Villa Mercedes, ¿está bien? Ah, sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Lucio, Agostino te saluda. ¿Cómo van... Sí, con la cuenta. Muy bien, ¿cómo van estos cinco años de esta decisión maravillosa que tomás con tu pareja de ser un matrimonio igualitario y de adoptar? Me parece que la decisión de adoptar es una decisión que uno arranca en la vida y que no hay vuelta atrás porque es una responsabilidad muy grande de crear infancias, de crear el futuro de dos personitas y eso está en sus manos. ¿Cómo es el balance hoy, ya cinco años, contando todo lo que pasaste, el poder trasladarla a Capital y no tener un certificado, una documentación que te avalaran que ustedes eran los padres en ese momento, el viaje maravilloso a México. ¿Cómo es el balance hoy de esta decisión maravillosa que han tomado? Bueno, actualmente, bueno, ya bien, más allá que algunos trámites han sido un poquito engoyosos, el miedo, digo, falta que estemos en algún lado y nos detengan porque nos falta alguna documentación o algo por el estilo. También anteriormente la habíamos llevado al Parque de la Costa, a las niñas y también lo hacíamos, o sea, era mi temor. Claro, claro. Igual que, bueno, inclusive estuvimos varados en Cancún por la pandemia, cuando teníamos que venir. No, te daron ansias. También otro miedo más, así que, pero bueno, gracias a Dios tuvimos cuatro días nada más. Lucio, ¿y cómo ha sido la vida con estos temas comunes de niños? No sé, resfríos, vacunas, cuestiones cotidianas, ¿no? ¿Cómo la han venido llevando? Bien, bien, bien. Por lo menos tenemos amigas y gente conocida que son médicos, que son enfermeras, entonces ellos por ahí nos han ido ayudando, asesorándonos, o por ahí necesitábamos un turno para un médico acá y ellos se llamaban a un familiar o a un familiar contigo. Ay, qué lindo. Ellos nos daban una idea y decíamos, no, no, pero ya nos habíamos adaptado bastante bien, a ver, para nosotros es totalmente normal, actualmente, el día a día. La vida, claro. Hay gente que nos pregunta, ¿y qué tal? No sé, no sé, no sé. Es normal, supongo que es como si fuese algo biológico, porque a esa altura del partido ya actuamos. Y son de ustedes, son de ustedes, eligieron, eligieron tener estas hijas. ¿Qué edad tienen? Eh, diez, Priscila, y once, Jasmin. Amor, hermosas. Bueno, y con muchas actividades, la escuela, actividades extracurriculares, y esos papás maravillosos. Sí, estaban teniendo actividades extracurriculares, pero no, optaron por no ir, porque se aburrían, no querían. Sí, entonces, estamos viendo, después de nacer ahora, y estamos en el verano para la pileta. Claro. Justamente ahora estamos limpiendo la pileta. Ah, mira. Muy bien. Ah, qué lindo. A prepararse. Es una pileta grande, así que, aparte de hacer el nadar, y les llevamos a natación, también estaban sabiendo. Qué lindo. Ellos andaban solas, se manejan prácticamente acá en casa, o incluso ahí cuando salíamos se manejaban solas, las hacemos que sean muy independientes, y tenemos enseñado prepararse su desayuno, les hemos enseñado cosas que, a lo mejor, por ahí decimos niños de la misma edad de ellas, pero hay niños que no saben hacer cosas que ellas hacen, como ir a comprar algo, animarse a cruzar la calle, o poner, supongo que nosotros le damos la sopa, ellas se cobran su sopa, se la guardan, saben que no lo hacen bien, pero bueno, la idea es que lo hagan, no importa cómo, no importa cómo. Claro, 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 que lo hagan. Sí. Ay, Lucio, ha sido un placer charlar con vos, la verdad que te deseamos una vida maravillosa, a vos, a tu pareja y las niñas. Gracias. Por favor, y cuando anden por San Luis los esperamos, acá en la radio. Dale, dale, ahí hay gente en número, así que ya lo, para cuando andemos, siempre no sabemos, porque a las niñas les gusta ir a San Luis, imaginar shopping, al McDonald's, al McDonald's. Claro, aprovecharla, muy bien. Dale, te mandamos un beso enorme, un abrazo, y la verdad, gracias por tanto amor, porque hace falta más gente así, que tenga tanto amor como ustedes. Sí, hemos visto los comentarios algunos en el diario de la gente pública, la mayoría bien, y bueno, unos pocos en contra, pero bueno, son los menos. No importa. Los menos, que se desconstruyan y que bueno, ustedes son felices y le están dando futuro a esas dos nenas, que es lo importante, y por ahí esas nenas no tenían un hogar cálido y ustedes se lo están dando, así que es lo único que importa, por esas infancias felices. Sí, para eso no nos preocupamos. Claro, claro, por supuesto. Bueno, abrazo, abrazo para Osvaldo también, y nuevamente gracias, gracias infinitas. No, gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Qué placer, qué placer charlar con Lucio Nievas, uno de los integrantes del primer matrimonio igualitario que adoptó en la provincia de San Luis. Adoptaron en el año 2017 a dos hermosas niñas que hoy tienen 10 y 11 años. De lunes a lunes, lo mejor de la primavera lo encontrás acá. Música, información, invitados, móviles en vivo y las voces más reconocidas de la ciudad. Primavera 96.3. La Finur, FM Radio. Todo lo bueno de esta estación está acá. Música, información, webinar, y la información.